La decisión que tomó Marco Asensio en el pasado mercado de verano de no renovar con el Real Madrid y irse al PSG de momento no le está saliendo pues nada bien y ahora además se le suma que de cara a la reconstrucción que quiere hacer el PSG para la próxima temporada por la salida de Kylian Mbappé también quieren poner en venta al propio Marco Asensio ya que quieren recuperar a Xavi Simons, jugador que tienen cedido y que puede jugar en esa misma posición por lo que Marco Asensio parece que está en los transferibles del PSG y muy probablemente se tendrá que buscar un nuevo equipo la verdad que esta temporada no ha sido titular ni mucho menos en el PSG, Dembélé le ha quitado el puesto y ha tenido muy pocas oportunidades incluso el propio Bárcola, jugador que fichó el PSG del Lyon ha tenido pues más minutos que él por lo que es una de las salidas prácticamente seguras del PSG y Gracias por ver el video